Hola, ¿qué tal? En este vídeo te voy a mostrar varios pasos que podemos utilizar para arreglar una pantalla en Windows 11 que paspadea mucho. Lo primero que te recomiendo, lógicamente, es comprobar que tengas la última actualización de los controladores de tu tarjeta gráfica. Si no te aparece en modo convencional de Windows, también puedes dirigirte a la página web del fabricante y comprobar si tiene alguna actualización de los drivers de tu gráfica. Después de esto, vamos a ajustar la tasa de actualización de nuestra pantalla y luego miraremos algunas opciones también de navegadores que también pueden provocar o causar papadeo de la pantalla. Así que lo primero es comprobar, como te he dicho anteriormente, si está actualizado los drivers o los controladores de tu tarjeta gráfica y esto no lo voy a explicar en este vídeo. Lo que voy a explicar es cómo podemos modificar la tasa de actualización de nuestra pantalla, que es haciendo un clic derecho. Nos vamos a ir a configuración de la pantalla y una vez que estamos aquí dentro de lo que es la configuración de pantalla, haremos un poco de scroll hacia abajo y vamos a encontrar la opción de configuraciones relacionadas y la opción de pantallas avanzadas. Haremos un clic aquí y después vamos a hacer un clic sobre mostrar las propiedades del adaptador de la pantalla. Aquí, cuando se nos abra esta ventana, veremos que también tenemos varias pestañas y trabajaremos en la pestaña de monitor. Entonces, la frecuencia de actualización de la pantalla puede causar en ocasiones este tipo de parpadeo cuando estamos utilizando nuestro PC y lo que vamos a hacer es jugar un poquito con la tasa de actualización. Podemos empezar de abajo hacia arriba e ir aplicando cada uno de estos cambios a ver si ese parpadeo deja de pasar. Espero que con este paso sea más que suficiente para solucionar tu problema. Pero también hay algunas opciones o en algunas ocasiones los navegadores también causan lo que es el parpadeo si la aceleración del hardware está habilitada. Entonces, te voy a mostrar lógicamente cómo deshabilitar esto en Google Chrome y si tienes otro navegador pues ya tendrías que mirar tú cómo poder hacerlo, ¿vale? Pero todos los navegadores incorporan aceleración del hardware. Así que vamos a entrar a Chrome, vamos a dirigirnos aquí a los tres punticos que tenemos aquí arriba, nos vamos a configuración y una vez que estamos aquí dentro de la configuración, solamente tendremos que buscar aquí en el buscador de ajustes, aceleración. Vale, no, ni siquiera he escrito toda la palabra, pero bueno, es aceleración post-hardware y si en tu caso lo tienes habilitado y ves que la pantalla sigue va padeando, te recomiendo también que lo deshabilites, ¿vale? Deshabilítalo, reinicia tu PC y comprueba si con estos pasos ya tienes solucionado este problema. Espero que de verdad pueda haberte ayudado con esto. Si es así, solamente te invito a eso, a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en siguientes vídeos.